Un saludo a todos los amigos que gustan de la poesía, vamos a compartir un trabajo con ustedes hoy. Hazme sentir necesario aunque tú puedas hacer el trabajo. Pídeme que te ayude aunque tú sepas hacerlo. Pídeme una opinión así tú ya conozcas la respuesta. A pesar de que conozcas el camino, pídeme vida. Me puedo equivocar pero al menos conoces otra opinión y aprendes otra forma de hacer el mismo trabajo. Hazme sentir necesario. Hazme sentir. No me quites la dicha de apoyarte. No retires mi mano que te ayuda. Toma mi mano, no la uses. Sostente de ella pero no la lastimes. Gracias a ese público selecto que mes a mes nos escucha en el recital poético. Mi saludo atento y fraterno para todos los amigos poetas que comparten este espacio de ternura, especialmente para el anfitrión Danilo Santillán. Ayer, te quise con el verdor del tiempo, cuando mi cuerpo jugaba con las flores. Comidas de color en el viento, te cantaban al mundo mis amores. En la aurora desperté enamorada, respirando en tu perfume sentimiento. Paseamos de la mano la alborada, fundiendo nuestro amor al pensamiento. Disfruté de la belleza de la vida, con el alma llena de ilusiones. Mimada y por tus besos consentida, realidad lejana de pasiones. Tierno amor, entonces, verdadero, lejano a las tinieblas de la carne. Estrella brillante, sueño primero, tu ausencia, oculto fuego que arde. Gracias. 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 arrastrándome en piedras muy dulces mientras me coge en tus manos y acercas a tu pecho me incrustas en tu corazón, no me deja espacio no quiero despertar, no quiero despertar te amo ahora sueño abrazándome en piedras muy dulces mientras me coges en tus manos y acercas a tu pecho me incrustas en tu corazón, no me dejas marchar no quiero despertar, no quiero despertar te amo un saludo muy fraterno, estimados amigos es para mí muy grato dirigirme a ustedes en el recital poético de este mes voy a compartirles un escrito mío y espero que sea de su agrado entre esos tales y cuales rostros encontré el tuyo con ganas de quedarse y sé que no eres la mujer con la que quiero pasar toda mi vida porque suena a futuro bastante lejano te quiero para cada día, eso suena más real y así podré amarte cada hora en las tres comidas, en todos los rincones desnudar el presente y despertar con la idea de hacer la mañana diferente gracias el siguiente trabajo literario es un poema que trata sobre las injusticias que es el pan nuestro de cada día injusticias de tipo laboral en muchos sentidos entonces esta es una voz de protesta por ello y espero que sea de su agrado se titula bitácora de injusticias maldad en agonía pérpido miedo que sepulta las entrañas acallando la voz débil se tambalea en la ignominia el sueño que intranquilo ansía libertad argusia del pirano en la prepotencia es el sofisma que pretende nuevamente encadenar tras una careta de legalidad a quienes como ovejas que van al matadero imprecación lastimera coraje reprimido aullidos de injusticia del obrero entristecido sumido en la sombra tras bastidores llora en desconsuelo con la impotencia desbordando su designio de sentirse relegado por el despotabiliano que causa oprobio y desolación taciturno sueño la luz del mañana no está sin drama ni quebranto solo un grito en la alborada brillo en la cimera exaltación mi destino es el destello de luna se enquistan estos versos al profanar los siglos escribo y mi sentido agudiza esta ira la injusticia no da tregua pesada carga que hierve y he de la vida busca sosiego y mis ojos se indignan contemplando la ironía de esta impotencia que crece cada vez que tu boca se abre para herirme la hipocresía campea sobre el remanso de mis días ¿cómo vencerte? tu escondrijo esposa te escudas con mentira tu dios se llama egoísmo me tiendes lazos mi ébano destruye tus coyunturas conozco tus ardides aborrezco tu presencia y te maldigo por siempre se fragmenta el desuello el resuello los hálitos se fugan por el túnel de esta pausa manos crispadas al cielo imploran y maldicen la fe en agonía no hay sentido desmatizado y renuente un bucólico paisaje se cierne en la vanguardia de mi retórica humanista se deploran alegorías y desmitifican sueños se vaporizan ideales por el vil dinero el escarnio impera y la avidez subyuga el pobre se hunde en un fango de injusticia por eso grito ante tal injusticia cuando veo el dolor de mi pueblo que mata la esperanza y aniquila la ilusión cuando el mendigo estira su mano y el pobre lanza un grito desesperado mientras tanto el ábaro se ahoga en opulencia no conoce el clamor ha perdido la decencia despierta a Dalí destruye al depredador combate sin miramientos al que causa aberración rompele el hocico al capitalista opresor no temas hermano también eres proletario hoy que has caído me río de tu suerte escupo en tu rostro toda mi rebeldía lejos un silencio funerario retumba un campanazo y vuela el horizonte pasos voces y multitudes agradecidas danzan y se emborrachan de alegría muchas gracias las aves ya no trinan sus límpidos cantares aquella voz de adora se pierde en la nieganza tu imagen me arrebata y los sueños me perduran la ausencia de tus besos me llenan de amargura la ausencia de tus besos me llenan de amargura cuando el cariño es puro no importan los pesares tan solo el desengaño nos puede hacer sufrir el cielo de mis ojos se nublan de repente al ver que te has marchado en alas de la muerte el cielo de mis ojos se nublan de repente al ver que te has marchado en alas de la muerte ahora que te has ido en mis horas vacías te canto la tristeza en esta soledad el cielo de mis ojos se nublan de repente al ver que te has marchado en alas de la muerte el cielo de mis ojos se nublan de repente al ver que te has marchado en alas de la muerte saludos mi nombre es Nicolás Lafebre soy un escritor y un artista de toda la vida a continuación quiero compartir con ustedes un texto de mi autoría que nos lleva nombre caminé acongojado austero me vacío somnoliento me anduve y me arrullo y me laberinto me atrapo me cincelo desciendo desvanezco me trasnocho me sueño me despierto arrastro alcancé a alcanzarme amanecí incierto culminé y procuré andar pero anduve me llené y procuré evacuar pero morí acaso terminé de oscurecerme terminé de despabilarme empecé nuevamente a arrullarme nuevamente a soñarme empecé nuevamente a arrastrarme a amanecer incierto muchas gracias a